La municipalidad dio un plazo hasta el día 11 de julio, considerando que no lo han hecho, ya nosotros en esta semana vamos a ingresar a hacer el retiro de las paletas publicitarias y por supuesto es decomiso, mala infracción a la empresa y la municipalidad siendo decomiso pasa a ser propietaria de todo el material de la publicidad. Esta fue la advertencia de la JEPA de la Oficina de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura, Luzmila Pachotón, contra los propietarios de las empresas de publicidad que hasta el momento no han retirado sus paneles publicitarios ubicados en la avenida Sánchez Cerro, en el tramo comprendido entre la avenida Bulma y Chulucanas. Esta disposición se da porque en el mes de agosto el gobierno regional iniciará la remodelación de la avenida Sánchez Cerro. Para el retiro de dichos paneles, el municipio viene evaluando las propuestas de algunas empresas que se encargarán de desmontar estas infraestructuras. En esta semana nosotros estaremos retirando aproximadamente ocho paletas publicitarias, también estamos haciendo las coordinaciones con 26 de octubre para en conjunto hacerlo, porque hay algunas que pertenecen también a 26 de octubre. Así es, nosotros a fines de mes ya debemos tener todo limpio de la avenida Sánchez Cerro. Los trabajos se iniciarán en los próximos días a partir de la medianoche. Se conoció que la empresa Punto Visual fue la primera en remover sus anuncios y precisión lo hará en los próximos días. Cabe señalar que según la Ley 29.230 y la Ordenanza Municipal 083-00, la autorización municipal para la instalación de anuncios publicitarios caduca en el caso de ampliación de las vías o construcción de infraestructura, como lo es en el mejoramiento de la avenida Sánchez Cerro. Gracias. 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 Gracias.